Y si hablamos de los juegos cafeteros, obviamente los juegos que se van a realizar acá, los juegos nacionales en el eje cafetero, tenemos que tocar el deporte del ajedrez, que es un deporte definitivamente que tiene muchos adeptos y cada vez va teniendo más rendimiento. Pues bien, se están realizando las preparatorias, justamente todo lo que nos va a llevar a esos juegos nacionales, los clasificatorios, Julie, donde vaya, fue el departamento que logró imponerse tras días de válidas competencias, las pruebas se realizaron, atención, clásico, activo y blitz, hubo deportistas de 22 ligas del país y contó con 211 ajedrecistas en la rama masculina y 115 en la rama femenina, mi hija por cierto ya juega ajedrez y quiere estar participando acá. Muy buenísimo, que forme parte del deporte ciencia, Cami, y bueno, ahí vemos que Valle, que había sido campeón general en los juegos nacionales del 2019, pues bueno, sigue tomando la delantera en esta ocasión, recordemos que en Cartagena 2019 fue Bolívar el departamento que ocupaba el primer puesto con cuatro medallas de oro, seguido de Antioquia y de Valle, así que muy bien por estos deportistas.